Para mover nuestra aplicación Messenger, para ello vamos a entrar a los ajustes del teléfono y así poder mover cualquier aplicación a la microSD. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentarnos y dejar tu like. Para mover la aplicación Messenger, vamos a entrar a los ajustes del teléfono. Estando acá, vamos a seleccionar la opción aplicaciones. Hacemos clic acá en aplicaciones. Estando dentro de acá, vamos a buscar la aplicación Messenger o la aplicación que vamos a mover a la microSD. Así que para ello, vamos a seleccionar la aplicación Messenger. Una vez que hemos encontrado Messenger, vamos a darle clic. Estando acá, vamos a darle clic donde dice almacenamiento. Estando acá, donde dice cambiar, vamos a darle clic acá en el botón donde dice cambiar, haces clic. Y en la parte de acá, vamos a seleccionar microSD. Para ello, seleccionamos microSD. Y como ustedes verán, acá tenemos este mensajito que nos sale de acá. Mover Messenger Live y sus datos a la microSD solamente te llevará unos momentos. No podrás usar la aplicación hasta que se termine el proceso. Así que para ello, vamos a darle clic acá en el botón mover. Acá en el botón verde, haces clic. Y como ustedes ven, así se está moviendo Messenger a la microSD. Así de fácil puedes mover cualquier aplicación a la microSD. Como será ahora, ya tenemos la aplicación que se ha movido a la microSD. Si hacemos clic en el botón verde, dice cambiar, ya estaría en la microSD. Así de fácil estarías moviendo cualquier aplicativo.